Nuestros siguientes temas es la parte de comprobación de tipos y la parte de flujos de control. Corresponde a los incisos 6.5 y 6.6 del libro. Y empezamos con la primera parte que sería la comprobación de tipos. En cuanto a la comprobación de tipos, para poder realizarla, el compilador necesita asignar un tipo de expresión a cada componente. Este va a determinar si los tipos de expresiones que se están asignando conforman una colección de reglas lógicas. De hecho, a estas reglas lógicas las vamos a llamar sistemas de tipo o sistemas de tipos. Para poder realizar esta actividad, primero se va a asignar una expresión de tipos a cada componente del programa fuente. Y luego se determina, verdad, estas reglas lógicas. En cuanto a la parte de las reglas, tenemos la comprobación de tipos que puede tomar dos formas. Una sería la síntesis y otra sería la inferencia. En cuanto a la síntesis, podríamos decir que vamos a construir un tipo de expresión a partir de los tipos de subexpresiones que estemos manejando. Entonces, si F tiene el tipo BS que va a generar una P y X es del tipo S, Entonces, la expresión de F de X tiene el tipo T, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer esa síntesis. Por otro lado, la inferencia determina el tipo de una construcción del lenguaje a partir de la forma en que se utiliza. Si F de X es una expresión, entonces para cierta alfa y beta, que serían valores que se van a manejar, F tiene un tipo que alfa que genera un beta y X tiene un tipo alfa, es decir, F de X, ¿verdad? Entonces, eso se va a hacer por medio de inferencia. Ahorita vamos a ver los ejemplos. La conversión de tipos se va a dar cuando queremos asegurar que ambos operandos tengan el mismo tipo para efectuar la operación. Por ejemplo, si nosotros lo que queremos hacer es una multiplicación entre estos dos números, sabemos que este es, por ejemplo, un int y este, por ejemplo, es un float. Entonces, previamente, antes de hacer la multiplicación entre ellos, tenemos que agarrar este tipo y convertirlo al tipo más grande, ¿verdad? Para que haga algún tipo como de cast, llamémosle de forma explícita, ¿verdad? Porque no podemos operar números que sean de diferente tipo, ¿verdad? Tenemos que hacer dicho cast si es que se puede realizar. Eso lo va a determinar el lenguaje, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para este caso sí, porque son números, lo único que está cambiando es de que se va a ampliar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pasar ese número 2 a un float, con un casting explícito, y ese entonces quedaría en nuestro T1, ¿verdad? Entonces, ahora sí, podemos hacer la operación que estábamos hablando. Entonces, T2 va a ser igual a T1, ¿verdad? Sería ya el 2, pero pasado a float, multiplicado por 3.4. Y pues básicamente esta sería la forma de hacer la conversión de tipos, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos tomar en cuenta si lo que estamos verificando son los tipos de las dos expresiones. Por ejemplo, ¿se recuerdan si nosotros lo que estamos haciendo es un E, que produce un E más E? Entonces, de hecho, lo que decimos es que este es E1 y este es E2. Entonces, E.type es igual a entero y E2.type también es igual a entero. Entonces, el E.type, que sería este, pues entonces también va a ser entero. Dependiendo si uno de ellos va a ser float, entonces tenemos que ampliarlo. Ahorita vamos a ver algunas reglas de ampliación y también algunas de reducción, ¿verdad? Entonces, tenemos este tipo de, llamémosle grafo, que son las conversiones entre datos primitivos que son en Java. Recuerden que aquí siempre vamos a tener, pues, vamos a depender de qué lenguaje estamos utilizando para que nosotros podamos hacer este tipo de conversiones, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la parte de ampliación, podríamos nosotros un byte convertirlo a un short, un short o un char lo podríamos convertir a un int, el int al long, long al float, y un float a un double. De la misma manera, podemos hacer una reducción de double a float, de ese a long, de ese a int, y ese a cualquiera de los tres, ¿verdad? Que estamos viendo en la parte de abajo, directamente a un char, a un short o a un byte, por ejemplo. Entonces, así mismo tendríamos que definir cómo son, cómo podrían ser las conversiones de ampliación o reducción en los tipos de datos, llamémosle, entre comillas, primitivos, del lenguaje en el que nosotros queramos ver, ¿verdad? Entre los tipos de conversión, podríamos hablar de que una es implícita, si es automática, ahí podríamos hablar de coerciones, normalmente son conversiones de ampliación. Una conversión es explícita, si se debe escribir algo para provocar la conversión. Eso lo vamos a llamar conversiones o cast, ¿verdad? En cuanto a la parte de coerción, pues entonces utilizamos dicha ampliación de una forma automática, es decir, agarramos este grafo y simplemente hacemos el cambio. Si tiene que ser explícito, porque hay un cambio de tipo, pues entonces sí hacemos esa conversión o cast de una forma explícita, ¿verdad? Para poder realizar esta comprobación mediante acciones semánticas, tenemos que utilizar dos acciones. Por ejemplo, para la misma operación suma, ¿se recuerdan? Estamos manejando esta producción. Entonces, para esta operación suma, se utilizan dos funciones en la acción semántica. Quiere decir que aquí nosotros tenemos que colocar algo, ahorita vamos a definir qué es lo que debe haber, y ahí vamos a manejar a esta función que es, le vamos a llamar max, que calcula el máximo, ¿verdad? entre los dos tipos, es decir, entre E1 y E2, que serían los que yo voy a enviar por parámetros. Entonces, básicamente, lo que me va a devolver es el máximo de los dos tipos. Por ejemplo, si yo tuviera un int y un float, entonces el máximo es un float. Aquí vamos a utilizar mucho, por ejemplo, la parte del ancho de nuestros tipos. No sé si se recuerdan, hace como en las clases pasadas, empezamos a definir las declaraciones. Dentro de las declaraciones estaba el tipo, por ejemplo, manejábamos el int, manejábamos el float, y dentro de las acciones semánticas, por ejemplo, podíamos definir el tipo. El tipo en realidad solo era el nombre como tal, un entero, entonces era un entero, un float era un float, pero además agregamos la anchura. La anchura era el tamaño. Por ejemplo, un entero era cuatro, y por ejemplo, un float es ocho, por los bikes que se están manejando. Entonces, esa anchura nos puede servir, por ejemplo, para calcular el máximo de los tipos. ¿Verdad? Entonces, para saber quién es más grande que otro. Ya teniendo ese máximo, entonces yo procedo a ampliar. En la ampliación, yo voy a ampliar una dirección, ¿verdad? Que es del tipo f, pero en una variable tipo w, que w en realidad es cualquiera de estos dos, ¿verdad? Es decir, el máximo de ellos es el que yo tengo que enviar. Entonces, ya teniendo estas dos funciones que van a ser introducidas en esta parte, entonces yo ya podría empezar a hacer estas conversiones. por ejemplo, en el libro van a encontrar esta figura que se refiere a la parte de ampliar. ¿Sí? Entonces, yo recibo los parámetros, que sería la dirección. En realidad, esta dirección, si se recuerdan del código de la semana anterior, se refería precisamente, por ejemplo, si ya estábamos en operaciones a los temporales, ¿verdad? El T1, T2, T3, T4, y si todavía no habíamos llegado a una operación, es decir, cuando estaba ascendiendo en el árbol, podría ser, por ejemplo, un número, ¿verdad? Entonces, ya sea cualquier número, si fuese entero, si fuera un float, entonces, eso es lo que estamos trabajando con esa A. ¿Sí? Luego, vamos a tener el tipo de dicha dirección, es decir, vamos a estar manejando el tipo si fuese entero, si ingresamos un entero en algún momento, y luego trae el tipo máximo que se va a utilizar, por ejemplo, ¿se recuerdan? Estábamos trabajando con nuestra producción que era de esta manera, supongan que E1.type sea entero, mientras que E2.type es un float. Entonces, si manejamos los tipos de estas expresiones, entonces, ahí es donde viene la cuestión del máximo, entonces, el máximo que sería este, sería un float, y ese sería un int, un int, y por ejemplo, si fuera el número, si es que trae directamente el número, o incluso ya operada la operación, ¿verdad? por ejemplo, vamos a hablar de un entero, por ejemplo, un número 10. Entonces, pregunta, si T es igual que W, significa que tengo que retornar A directamente, es decir, no le aplico ningún cambio. De lo contrario, lo que necesito saber es que si este tipo es entero, de hecho, ahí es donde va a venir esto, a IWD, que sería lo que voy a ampliar, es float, que así está sucediendo, entonces, genera un nuevo temporal, ¿verdad? Por el número que vaya, ¿verdad? Yo le voy a poner aquí un TN, no importa cuál, qué número sea, entonces, ese TN va a ser igual, eso es lo que estoy generando en esta parte, a la parte del cast, explícito, y la dirección que sería, por ejemplo, un 10. En este caso, ahora sí es que mandé eso como parámetro. Luego, entonces, esto es retornado, ¿verdad? Cualquier otra cosa que suceda, pues es un error, sin embargo, no debería de obtenerlo, ¿verdad? Como tal, pero hay que considerarlo. Entonces, básicamente, lo que hace el ampliar es agregar ese cast explícito, ¿verdad? Entonces, igual, de igual forma, yo podría, en vez de haber tenido un 10 como parámetro, pude haber puesto un TM, por ejemplo. Entonces, ya es el resultado de una operación. Si fuese ya el resultado de una operación, simplemente aquí voy a poner el número de T que lleve, ¿verdad? normalmente es porque aquí arriba, en algún momento, TM tuvo que haber sido, por ejemplo, una suma. Entonces, en algún momento, tiene que saber que esa suma lo va a operar con algo más. Entonces, tiene que ampliarse. Por lo tanto, aplica esta forma de ampliación. Y de hecho, la idea es precisamente meterlo como acciones semánticas en esta producción y de hecho en todas las demás producciones, ¿verdad? La de resta, la de multiplicación, la de división y todas las operaciones aritméticas que estemos manejando. Entonces, ¿cómo, en qué orden serían estas acciones semánticas dentro de la producción? La primera, es cambiar el tipo. Acuérdense que estamos ascendiendo en el árbol, entonces, el resultado de esta operación o de varias operaciones de suma, resta, multiplicación y división, pues, van a hacer cambiar al tipo de lo que se esté manejando en la expresión. Entonces, en todo caso, el type va a ser igual máximo de E1.type y E2.type, ¿verdad? Otra vez, si yo tuviera el ejemplo de aquí, es un int y aquí es un float, entonces, yo sé que aquí voy a tener un float, ¿verdad? Eso es lo que busco, ¿verdad? Que llegue al punto en el cual yo diga, así, este va a tener un tipo de dato float, ¿verdad? para lograr eso, si se dan cuenta, ahorita yo acabo de obtener en Etype el tipo máximo, ¿verdad? Entonces, mando a llamar a la función de ampliar dos veces, una para la parte del E1 y otra parte para la E2, ¿verdad? Entonces, le voy a llamar a la parte de E1 A1, mando a llamar a la función ampliar, que le voy a enviar E1 punto address, que recuerden, podría ser un número, podría ser el resultado ya de una operación, o sea, un TX, le envío el tipo de esa dirección, ¿verdad? y además el máximo valor, que es el W, ¿verdad? Lo mismo pasaría con la otra ampliación, porque puede ser que el máximo esté en cualquiera de los dos lados, ya sea que E1 sea float o E2 sea float, cualquiera de los dos. Entonces, también tengo que emplear el otro. Sí, claro. Por lo que les había dicho, ponenle en una de las clases anteriores, habíamos definido que cuando tenés, por ejemplo, el tipo, lo voy a poner solo así, por ejemplo, es un int, entonces en tus acciones semánticas vas a poner, por ejemplo, t.type igual a int, por ejemplo, y vas a tener un t.width es igual a 4. Entonces, la anchura que te está manejando el tipo te puede determinar quién es más grande, porque yo podría tener otro que es el float, que el t.type para este caso va a ser float, y además voy a tener, lo voy a poner aquí la por, por aquí no ponerlo encima, un t.width que va a ser 8. ¿verdad? Eso, si te das cuenta, va a estar en la parte más baja del árbol, es decir, por ejemplo, cuando yo hago esto, perdón, esto, el más no hay, quería hacer la parte del árbol, imagínense esto, entonces, cuando estás en la parte más baja, que sería un nodo hoja, estás en esta parte, hay dos formas, por ejemplo, podrías usar la parte de, la parte léxica para saber que este 3 es un entero, o podrías utilizar la gramática anterior que vimos en una clase anterior, que define, por ejemplo, el contenido de una variable, que puede ser entero, o puede ser un float, entonces, pero no necesariamente porque vos declares que es un int, por ejemplo, en una asignación va a meter un tipo, tipo, un valor tipo int, sino que puede ser incluso un tipo float, por error, por ejemplo, entonces, de hecho, el compilador lo que tiene que hacer es un cast, a veces se pueden hacer de forma implícita, otros de forma explícita, a veces se hace automático y a veces usted lo tiene que escribir, aquí lo que lo estamos haciendo es una forma automática, ¿cómo? Por esas, el grafo de ampliación, ¿se recuerdan? Entonces, para poder hacer eso, yo lo que necesito es comparar el tamaño, entonces, por ejemplo, en este caso, cuando yo leo este 3, yo voy a saber que es un tipo entero, ¿verdad? Y además, le voy a agregar no solo el tipo, sino también le agrego el atributo que es la anchura, la anchura para esto, si es entero, entonces tiene un 4, en width, ¿verdad? Pero, si yo leo un 5.5 en la parte léxica, se van a dar cuenta que lo vamos a detectar por el punto, o sea, si hay un punto decimal, entonces ya sabemos que es un float, porque estamos considerando aquí solo dos tipos, o width o float, entonces, si yo detecto esto, de hecho, lo que voy a tener es que el tipo es un float, y el ancho va a ser 8. Entonces, por el momento todo está bien, el problema es cuando esté haciendo la parte ascendente del árbol y llegue a este más, que es lo que estamos viendo, esto, es igual a E1 más E2, en el cual este es E1, este es E2, y este es E, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el máximo? Verificando, por ejemplo, la anchura. Entonces, esta función max, en realidad, lo que tiene que hacer, agarramos el tipo de este, el tipo de este, y yo sé cuál va a ser el tamaño dependiendo cuál es la anchura, ¿verdad? Pero eso lo tenemos que hacer de forma interna en la función. Entonces, en este caso, el más grande es un float. Por lo tanto, deberíamos de ampliarlo a un float. ¿Qué cosa? Uno, porque uno es el más pequeño. Entonces, pero, como nosotros no sabemos si es el de la izquierda, o incluso yo podría tener algo como esto, por ejemplo, aquí un 3, bueno, pongamos otro valor para que no, y otra suma. Este es otro ejemplo. Entonces, no sabemos si el de la derecha es el float o es el de la izquierda. ¿Sí? Entonces, como no sabemos cuál de los dos es el mayor, pero yo sé que cuando yo aplique esta función maths, me va a decir que tengo que hacer la conversión a un float. entonces, yo tengo que probar con los dos. Por eso tengo estas dos líneas, el A1 y el A2. El A1 manda a ampliar con E1 su tipo y el máximo. Y el A2 manda a ampliar el E2 con su tipo y el máximo. Cualquiera de los dos va a ser. No van a ampliarse los dos, porque si se van a ampliar los dos es porque hay un cambio, es decir, hay uno que es un valor más grande. ¿Sí? No sé si eso explica lo que estabas preguntando. Ok. Entonces, recuerden que todo esto viene porque tenemos esta función de ampliación. ¿Verdad? Solo que aquí, si se dan cuenta, no lo estamos haciendo el máximo. De hecho, yo ya lo tengo. No tengo una función ahorita máximo. ¿Verdad? Ni en el libro lo menciona. En el libro solo menciona que debemos de tener una función máximo. T1 y T2. Aquí lo más fácil sería, por ejemplo, manejar la anchura. Por eso les mencionaba yo que en este momento cuando ya recibimos W es porque ya pasó por el máximo yo me pude haberle dado cuenta por el tamaño. ¿Verdad? Entonces, la idea es de que si vamos a ampliar es porque uno, por ejemplo, el que estoy enviando es un entero y el otro es un float. Esto es para un caso particular, ¿Verdad? Porque no necesariamente va a ser entero y float. Recuerden que estas conversiones podrían ser entre muchos tipos. El libro solo maneja este con este. ¿Verdad? Ya nosotros, dependiendo del lenguaje que queremos compilar, pues va a depender de la definición que se dé para poder manejar diferentes tipos, no solamente estos dos. En el libro normalmente solo se trabaja con int y con float. Entonces, esa es la razón. ¿Sí? Pero igual, puedo estar yo manejando un byte o un short y cambiarlo a un double, por ejemplo. ¿Cómo sé que puedo ampliar esta parte? ¿Verdad? Entonces, cada uno va a tener un tamaño, cada uno va a tener un tipo. Tengo que verificar en cada una de las operaciones los tipos. Aquí solo hay dos, pero ustedes, si hubieran más tipos, entonces hay que hacer varios else if, ¿Verdad? Para ver de qué, a qué tipo estoy convirtiendo. En este caso, como solo hay dos, lo único que puede pasar cuando esto es diferente porque cuando es igual no hay problema. Son dos int, por ejemplo, o dos float. Entonces, no tengo que hacer nada. Pero cuando son diferentes, significa que me interesa que uno sea entero, el pequeño, ¿Verdad? El que estoy analizando y que el máximo, que es el W, sea un float. Si ese caso se da, entonces yo lo que tengo que hacer es agregar un caso explícito con un float. ¿Verdad? Que eso es lo que lleva el ejemplo que vimos al principio. Este, ¿Verdad? Tengo la expresión 2 por 3.4, entonces T1 es float de 2 para que sea float. Y ahora sí, entonces puedo hacer que T2 sea precisamente T1, que ya sería con la conversión, multiplicado por 3.4. ¿Verdad? Entonces, de hecho, eso es lo que estamos haciendo. Ya teniendo entonces esta parte, pues ya amplío cualquiera de los dos si es que los tengo que ampliar. ¿Verdad? Aquí. Entonces, ya puedo generar precisamente el temporal para hacer la operación. ¿Verdad? Entonces, mi temporal, que sería el nuevo temporal, por ejemplo, T1, T2, T3, dependiendo en qué T vaya, va a ser igual a 1 más de forma concatenada con A2. ¿Verdad? Entonces, A1 y A2 ya va a estar ampliado. Cuando suceda, ¿Verdad? No sabemos si eso va a suceder, porque en primer lugar, los dos podrían haber sido int. Entonces, ahí no hay ningún problema. Si esto es int y el máximo ya sé que es un int, esto es un int y el máximo ya sé que es un int, de hecho, los dos van a ser int. No van a haber ninguna generación del cast explícito. Por lo tanto, simplemente va a sumar y ya sé que .type va a ser int. ¿Verdad? Sin ningún cambio. El problema es cuando son diferentes. ¿Verdad? Entonces, ahí sí va a ocurrir. Entonces, solo para introducirlo, lo que estábamos haciendo en la hoja de trabajo de la semana pasada, habíamos hecho un ejercicio en el cual generábamos el código intermedio a partir de las operaciones sin utilizar un árbol. En el libro también mencionan otra forma de poder estar generando el árbol y con el árbol generar el código intermedio. Cuando lo hacemos directamente como acciones semánticas, así como está acá, pues simplemente vamos concatenando, ¿verdad? La parte de E1, la parte de E2, que sería el código que trae cada uno de ellos, y finalmente concatenarlo con el actual, ¿verdad? Si se recuerdan, había otra forma de hacerlo, sino que imprimíamos directamente cada una de las operaciones su código que correspondiera. Entonces, poco a poco se iba formando el, llamémosle, el código de tres direcciones completo, ¿verdad? Aquí no, porque aquí, en primer lugar, tenemos dos atributos, ¿verdad? Uno que se va a llamar dirección y otro que se va a llamar código. En este caso, sí necesito una estructura para poder manejar dos atributos. El ejemplo que yo les mostré la semana pasada, que era en Play, solo manejaba la dirección, el punto address, como el atributo. Es decir, este para mí era el T, por ejemplo, si era el de la izquierda o el T1. Entonces, el code no lo manejaba como atributo, sino que simplemente lo imprimía directamente, ¿verdad? Entonces, ahora lo que queremos es manejarlo a nivel ya, pero de dos atributos, porque en algún momento sí voy a necesitar más atributos, no solamente incluso estos dos. Si se recuerdan, aquí ya estamos manejando el tipo. y si quiero comparar, por ejemplo, el máximo, en vez de utilizar tipos, quiero el grafo, por ejemplo, que se está mostrando de esta parte, este, por ejemplo, entonces yo podría tener este grafo para hacer las conversiones o podría hacer la conversión por medio de sus anchuras, ¿verdad? Porque eso podría ser una forma. Entonces, voy a tener dos atributos más, aparte de la dirección y aparte del código. Entonces, sí me interesa manejar esto como que fuera una clase o con una estructura, ¿verdad? Lo más fácil es utilizar una clase. En Play, entonces, como estamos usando Python, podemos crear una clase. Ustedes que están trabajando JSON también pueden crear un objeto, ¿verdad? Con eso también hay que tener un poco de cuidado. Apuérdense que JavaScript antes no manejaba clases ni objetos, pero conforme fueron pasando los años, más o menos en el 2008 que empezaron a cambiar esa parte, se empezaron a incluir. De hecho, si ustedes buscan la documentación, por ejemplo, para agregar una clase en JSON, van a encontrar, por ejemplo, que eso se hace por medio de una función. es un objeto tipo función, ¿verdad? Donde se hace la parte donde luego se puede instanciar. En la última actualización del ECMAScript, yo creo que es del 2020, ya se pueden definir clases como tal, es decir, un class, la palabra reservada class, pero eso habría que esperar porque acuérdense que la última versión no todos los JavaScript lo van a tener, entonces, normalmente va a ser con una función. Es lo que actualmente se está trabajando. En cambio, con Ply, como maneja la promoción de 90 objetos de forma directa, entonces, sí podemos usar un class. Solo tienen cuidado ahí con la sintaxis, ¿verdad? de JavaScript para poderlo manejar. Entonces, como les decía, yo lo que necesito aquí es utilizar una clase, ¿verdad? En Ply, como estoy usando Python, entonces, sí lo defino directamente con la palabra reservada class. Esta es la forma de definir la parte llamémosle el constructor. Siempre le mandamos un self, sería el mismo y además los atributos, esos sí son los atributos que yo voy a poner en el constructor. Entonces, yo voy a manejar la dirección, que es el address y el código dentro del code. Entonces, solo asigno a cada uno de ellos en el constructor, ¿verdad? si estuviera utilizando Java es como manejar el dis.address igual a address, dis.code igual a code y ustedes pues tendrían que verificar alguna otra forma, por ejemplo, en Giz. entonces, le estoy agregando esta clase, ya teniendo esta clase, entonces, yo puedo, por ejemplo, imprimir el código al final de haber visto una expresión, ¿verdad? qué estamos cambiando en cuanto al ejemplo que les mostré la semana pasada, que ahora si estamos concatenándolo y hasta el final yo podría imprimirlo, ¿verdad? Entonces, acuérdense, esta expresión puede generar un árbol mucho más grande, por ejemplo, una multiplicación, este podría ser una suma, este podría ser una resta, este poner un 3, este un 2, este un 5 y este un 4, por ejemplo. Entonces, sabemos que esta es una expresión, expresión más expresión, E1, E2, este también es una expresión, E1, E2, y esta también va a ser otra expresión, este con E1 y este con E2. Entonces, estamos hablando de la última expresión, ¿verdad? La que esté más arriba, esa de hecho va a leer por este statement, entonces, en ese momento sí voy a tener todo el código de tres direcciones acumulado, ¿verdad? De una forma concatenada, entonces yo lo único que hago es imprimir el código, ¿verdad? Entonces, pero para poder utilizar la clase adentro de los atributos, lo tengo que definir precisamente en la parte de la hoja. entonces, empecemos a ver en la parte de la hoja. Por ejemplo, en la vez pasada no estábamos manejando float, estábamos manejando un número en general, que sería un int. Entonces, si se recuerdan, aquí yo T0 antes, lo que hacía era asignarle T1, porque T0 es este y este es T1, ¿verdad? Entonces, para que pueda ascender. Entonces, el atributo, lo único que jalaba era el número. Por ejemplo, para poder, ya sea, generar el código de tres direcciones o si lo quiero interpretar directamente, pues el número para poderlo sumar si es que voy a hacer una suma. La diferencia acá es que como acabo de crear una clase, entonces, en vez de asignarle directamente T1, lo que tengo que hacer y eso sería el cambio, es mandar a llamar al constructor de mi clase TAC, ¿verdad? Por código de tres direcciones, así le llamé a la clase y el constructor le tendría que enviar las dos cosas. Por ejemplo, primero, el address, que en realidad el address es este. Entonces, por eso le estoy poniendo el T1. Y como segundo parámetro sería el código. Pero según en el libro van a ver ustedes que esta producción no genera código. Pues por eso le estoy poniendo un espacio vacío, ¿verdad? Y eso es lo que realmente ahora estoy poniendo aquí. En vez de escribir solo que T0 recibe T1. Entonces, yo ya puedo tener estos atributos o incluso más atributos dependiendo de lo que yo define en mi clase, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esto como un objeto que va a estar siendo copiado hacia la parte de T0 y cuando ascienda, de hecho, esto se va a poner acá, ¿verdad? Este T0 va a ascender y ahora se va a convertir en T1, ¿verdad? Internamente. Este es un T3, ¿verdad? Porque el T2 es la suma y este es el T0 de nuevo porque es otra vez quiero ascenderlo. Pero cuando yo veía una operación, no importando si es una suma, una resta, una multiplicación, una división, habíamos visto de que yo lo iba a imprimir directamente, ¿verdad? Aquí. Pero ahora no lo estoy imprimiendo. Ahora lo que estoy es generando el temporal, ¿verdad? T1, T2, T3, agregándole T para que aparezca T1, T2, T3 y a ese T1, T2, T3, no importando por cuál vaya, ahora solo me voy a poner a concatenar el igual, le concateno la dirección de E1, le concateno, bueno, espacios vacíos solo para que se se separado, le concateno la operación, ¿verdad? Este es esto, esto es esto y esto es esto y le concateno el que sería E2 que en este caso es T3, ¿verdad? Le pongo ahí un Enter solo para que cada operación esté en una línea, ¿verdad? En cambio en lo anterior yo solo hacía un print y como el print yo sé que imprime siempre al final un diagonal n entonces no hay problema, aquí sí tengo que hacerlo de una manera explícita porque si no me van a quedar todas las instrucciones así continuas. Entonces yo ya tengo C, ahora si hacemos lo que decía la la gramática, nuestra producción decía que yo tenía que agarrar E1 punto cod concatenarlo con E2 punto cod que es aquí en este caso este 3 y concatenarle el código que acabo de generar que es para esta instrucción, ¿verdad? Pues ahora sí estoy concatenando. Aquí por ejemplo si fuese algo tan simple como esto entonces T1 punto cod no trae nada porque acuérdense que este viene vacío. este también entonces solo es que esté concatenando un vacío o un otro vacío con la operación que sí estoy haciendo ahorita que sería T1 igual a 3 más 5 eso es lo que va a tener C ¿verdad? esto sí parece árbol ¿verdad? Bueno entonces ya tengo C de hecho A es el T ¿verdad? Entonces por decirlo de esa manera voy a borrar un poco acá voy a poner por acá entonces ahora C solamente C es igual a esto ¿verdad? Y A ya sé que es por ejemplo T1 que es un string ¿verdad? Eso es lo que acabo de hacer generar este que de hecho también son temporales C y A porque de ahí ya no me van a servir lo que me van a servir es para hacer esta última instrucción T0 ¿verdad? es igual de nuevo a la creación de mi objeto es decir estoy mandando a llamar al constructor directamente de mi clase TAC que de hecho le voy a mandar la dirección y el código que ahora ya tiene código porque cuando empiece a subir aquí no importa cuántos nodos yo vaya a subir en el árbol entonces ahora si estoy mandando esa dirección ¿verdad? entonces cuando ejecute lo que habíamos hecho la vez pasada va a dar exactamente el mismo resultado porque recuerden que estoy imprimiéndolo al final ¿verdad? entonces como estoy imprimiendo todo mi código de tres direcciones concatenado entonces al final se va a ver por ejemplo estoy poniendo la expresión tres más cuatro dentro de paréntesis multiplicado entre paréntesis de dos más seis y todo eso dividido dentro de nueve entonces ¿qué es lo que tengo que hacer primero? el tres más cuatro aquí está el T1 luego para poder multiplicarlo con algo antes tengo que evaluar este dos más seis que está acá T1 y T2 ahora sí hago toda la multiplicación sería esta T1 por T2 y finalmente hago la división T3 que sería el resultado de T1 por T2 dividido nueve ¿cómo me doy cuenta que sí estoy corriendo el código que les acabo de enviar? porque yo solamente por agregar le estoy poniendo un Enter al final pues cada vez que entre a una instrucción tiene un Enter al final pues por esa razón hay una expresión vacío aquí en la ejecución de Python ¿verdad? entonces sí me doy cuenta que hay un Enter ahí por lo tanto lo que está haciendo es la impresión última de la concatenación y de hecho lo estamos viendo acá ¿verdad? ya no estoy imprimiendo en cada una de las producciones sino que lo que estoy haciendo es concatenando en las producciones pero sí estoy manejando la clase para poder tener diferentes atributos y eso va a servir más en este en el inciso de esta semana porque aparte de eso ahora necesito el tipo y necesito la anchura ¿verdad? para saber si estos dos lo que estoy haciendo es un Flowat o si es un Int aquí en general todavía no hemos trabajado con eso es un número en general es un entero pero ahora sí hay que empezar a darle tipos ¿verdad? entonces ese sería el resultado de la semana pasada entonces lo que vamos a hacer ahora es implementar siempre en Play porque eso es lo que estoy manejando y a ustedes lo podrían capiar a Jason es la figura 6.27 del libro que es este que acabamos de ver la suma que podría ser cualquier otra operación ¿verdad? solo habría que agregarle a cada uno de ellos lo que vamos a ver para esto en este caso solo estamos usando la suma ¿verdad? ya pasándolo en Play podríamos generalizarlo porque en Play estoy usando la misma producción en la misma función eso va a depender mucho como lo tenga yo trabajado ¿verdad? pero ahorita en teoría lo que nos interesa es solo uno ya ustedes trabajan además entonces lo que tenemos que hacer es calcular el valor máximo ampliar si es que se puede ampliar y generar el código intermedio con eso agregado ¿verdad? la parte de los CAS entonces procedamos a hacerlo necesito una clase ¿verdad? ahora vamos a tener por ejemplo no solamente la elección del código sino que además el tipo y la anchura ¿verdad? ¿se recuerdan? podemos hacer la parte de la ampliación de dos maneras uno sería recorriendo por ejemplo ese tipo grafo de mis tipos para ver para que otro tipo de datos puedo ampliar entonces entonces eso sería eso sería el caso en el cual utilizo el tipo como forma de verificación por medio del grafo o podría utilizar como lo cuando su compañero preguntó podría utilizar mejor la anchura la anchura me va a decir que tamaño es el más grande ¿verdad? el problema sería cuando tengo tamaños iguales ¿verdad? ahí sí podría yo tener problemas pero si lo que estoy manejando son tipos de datos diferentes normalmente puede tener tamaños diferentes ¿verdad? entonces se puede hacer de dos maneras lo que pasa que ahorita no tenemos un grafo como para poder implementarlo entonces por eso lo estoy haciendo con la anchura ¿verdad? entonces pero sí podríamos hacerlo también con el tipo no hay ninguna diferencia en cuanto a eso por lo tanto ya tengo ahorita mis cuatro atributos ¿verdad? ahora tengo que definir en la parte léxica dos cosas antes esto solo se llamaba le habíamos puesto number o eso es lo que trae originalmente el ejemplo de play en vez de int decía number y ya generaba el int ¿verdad? ahora estamos haciendo un pequeño cambio en el cual en vez de number lo estoy llamando int para ya darle un tipo ¿sí? entonces tengo este tipo int que sé que va a convertirse un int porque tiene un cast a nivel interno ¿verdad? de la función y además estoy manejando una expresión regular parece que estoy en la parte léxica de play que simplemente es cualquier número ¿verdad? y que de hecho es entero porque solo son dígitos tengo que definir un float ahora sí es otro tipo de dato que no solamente tiene el d más sino que además le agrego el punto y otro d más ¿verdad? entonces esto lo que me va a servir es para poder tener puntos decimales una cuestión muy importante es que en la parte léxica tengo que definir primero un float y después un int porque si no puedo tener problemas porque por ejemplo si yo quiero leer la cadena 5.4 en la parte léxica yo puedo reconocer primero el 5 por ejemplo y voy a decir que es un tipo entero cuando traiga el punto solo va a decir que es un error entonces para evitar ese error ¿verdad? entonces mejor primero yo tengo que poner que lea un float entonces va a reconocer ah lo leo todo el número porque así dice la impresión regular entonces ahí sí me reconoce el punto entonces ya no hay ningún problema ¿verdad? entonces ya después si trae por ejemplo un más 3 entonces el 3 si ya no es un float sino que es un entero porque no trae punto decimal y lo lee con el de abajo ¿verdad? pero sí tengo que tener este orden ¿ok? entonces estoy duplicando esto para poder tener los dos tipos esto es a nivel del árbol ¿verdad? no estoy definiendo el tipo desde una variable porque estos no son variables son valores que trae la parte léxica el exval ¿verdad? que serían los números entonces desde ahí tenemos que saber cuál es el tipo ¿verdad? así es como lo puedo definir entonces ya teniendo los tipos a nivel léxico solo para recordarles que esta función crea nuevos temporales estoy manejando la variable global address y a esa variable global estoy agregando un 1 cada vez que mande a llamar el new temp entonces a nivel global estoy manejando el address ¿verdad? se recuerdan porque esto lo vamos a utilizar esta variable entonces al principio es 0 pero 0 nunca lo voy a utilizar porque yo lo que necesito generar son los T1 T2 T3 etc entonces estos números están acá precisamente son los address ¿verdad? que los estoy incrementando cada vez que mande a llamar al new temp ¿ok? esto solo es como recordatorio eso estaba en la parte anterior en la parte ya sintáctica pues sí ya tengo que entonces reconocer por ejemplo un E en este caso es un E que produce un float ¿verdad? o un int ¿verdad? cualquiera de los dos entonces igual ustedes podrían hacer cualquier otro tipo ¿verdad? un tipo que sea un poco más tipos que sean mucho más grandes o diferentes que estos dos ¿verdad? solo habría que agregar más entonces en cada uno de ellos se van a dar cuenta que a T0 estoy haciendo la instancia de mi clase ¿con qué valores? ahora son cuatro ¿verdad? porque mi constructor va a tener cuatro valores la dirección el código que cuando solo estoy reconociendo ya sea el número siendo un float o siendo un int no tiene código por eso estaba así de ahí el tipo ¿verdad? y la anchura entonces a cada uno de ellos los T0 a ver si estoy manejando cuatro atributos ¿verdad? lo mismo va a pasar con el int la diferencia es de que en vez de darle explícitamente los tipos int y float estoy dando anchuras diferentes para el float tengo ocho para el int tengo cuatro ¿verdad? de ahí todo lo demás está igual T1 se maneja no importando que fuese float o fuera int y el código para ambos está vacío ¿verdad? lo único que como les digo son los dos últimos ahora sí sabemos cuando empiece a hacer cuando empiece a ascender en el árbol de mi analizador sintáctico entonces sí voy a tener los tipos voy a tener la anchura voy a tener el código voy a tener la dirección y ya puedo manejar todos los atributos dentro de mi acción semántica ¿verdad? si se recuerdan lo que estamos implementando es esta parte entonces ahí solo ahí miro el tipo miro el adres si voy a concatenar el código aquí solo está generando porque el segundo ejemplo que muestra el libro es generar el árbol con la parte del código entonces ya ustedes recorren el árbol por ejemplo ya tienen todo el código esa sería una forma también más eficiente de tenerlo para hacer cualquier otro tipo de cambio ahorita solo estoy utilizando el ejemplo anterior de la concatenación ¿verdad? entonces ya teniendo esto estoy manejando el tipo estoy manejando adres voy a manejar code por eso les estaba explicando esta parte ¿verdad? yo lo estoy manejando con code aquí además este tipo el máximo lo estoy manejando con la anchura ¿verdad? porque va a ser mucho más fácil comparar que si 4 es mayor que 8 o 8 es mayor que 4 y dependiendo de que lado esté el float así me va a determinar quien es el máximo ¿verdad? entonces ya vimos esto esto también esto también y ahora vamos con esto solo que esto va a ser un poco grande como yo solo les quiero mostrar la funcionalidad llamémosle principal no necesariamente tengo que mandar a llamar las dos funciones se recuerdan que hay dos funciones una que sería max y dos funciones que sería ampliar ¿verdad? entonces yo lo voy a hacer de manera estática directamente dentro de las acciones semánticas ya ustedes podrían convertirlo eso a una a una una función cada una por separado ¿verdad? en teoría es mejor utilizar una función porque así ya solo mandan a llamar a la función misma en este caso como estoy utilizando la si se dan cuenta todos juntos entonces no hay problema porque no lo voy a repetir ¿verdad? pero si ustedes lo tienen separado o incluso tienen más operaciones aritméticas entonces sí mejor sería tener la función para mandarlo a llamar a mí lo que me interesa es manejar la parte de los atributos eso es lo que estoy haciendo en esta parte entonces toda esta parte se refiere a ver cuál es el tipo máximo entonces yo lo voy a almacenar en una variable que se llama taita al principio pues no tiene nada porque no no lograba alcanzar a ver cuáles son los tipos también voy a manejar la anchura porque acuérdense que cada uno de estos por ejemplo si fuera e1 este fuera e2 cada uno va a tener e1 e2 incluso cada uno podría tener su propio tipo y su propia anchura ¿verdad? y todos ellos van a llegar a esta e ¿verdad? ¿se recuerdan? que eso era lo que estábamos haciendo ¿verdad? e que produce un e1 más e2 entonces los tipos de estos dos los tengo que almacenar en esta e y eso es lo que estoy haciendo entonces tengo un tipo tengo la anchura que no sé cuál es para cada uno de ellos ahorita lo voy a averiguar ¿con qué? con la anchura ¿verdad? como lo repito si pueden usar también el tipo manejando el grafo de tipos pero aquí lo estoy haciendo con la anchura entonces estoy hablando de t1 voy a borrar toda esta parte acuérdense que voy por acá entonces t1.width se refiere a este ¿verdad? a la parte de la anchura si fuera más grande o igual que el e2 por ejemplo porque acuérdense es e que produce un e1 más un e2 entonces aquí lo que estoy viendo es la anchura de e1 si es mayor o igual que la anchura de e2 significa que la tengo que dejar igual por lo tanto el tipo que voy a pasar hacia e ¿verdad? aquí está type es igual a t1.type y width o anchura sería t1.width ¿verdad? de lo contrario significa entonces que no voy a utilizar llamémosle esto sino que ahora voy a utilizar el del e2 por lo tanto type entonces es t3.type y en la anchura sería este en el caso que sí t3.width sea más grande por ejemplo cuando viene un float ¿verdad? entonces cuando viene un float entonces sí tengo que tomar el de la derecha si el de la izquierda es el float porque va a ser más grande entonces tomo el de la izquierda ¿verdad? y de lo contrario que sería el else tomo el de la derecha de hecho eso es lo que tendría que tener la función max y esto es la función max lo que pasa es que yo lo estoy tomando de una forma estática llamémosle así sin manejar una función pero aquí yo puedo mandar a llamar a la función ¿verdad? podría yo abstraer precisamente todo esto poner una función y que me retorne el tipo y la anchura ¿verdad? de estos mismos bueno ya tengo entonces quien es el máximo ¿se recuerdan? ahora lo que tengo que mandar a llamar está la función ampliar la función ampliar que ya sería de aquí para acá de ahí lo demás es la concatenación entonces la función ampliar si se recuerdan era esa función llamada así y voy a tener el address voy a tener el e1.type y el w ¿sí? el w era el máximo este es el tipo de este ¿verdad? entonces y lo que va a devolver es precisamente un a1 para ver si tengo que ampliar e1 o voy a ampliar a2 por ejemplo y tenía el address solo que ahí voy a manejar el e2 ¿verdad? y el w entonces de hecho aquí lo estoy haciendo este sería el a1 y este sería el a2 ¿verdad? entonces ya viendo la parte del código voy a manejar un ampliar que está vacío ¿verdad? porque no necesariamente siempre va a haber cast que van a estar haciendo las conversiones entonces si e perdón si e1 esto apórense que es e1 t en la posición 1.type es igual a int y además el type se recuerdan que eso ya venía arriba ¿verdad? eso solo recuerden que es todo junto el type ya se definió que era o de este o de este cualquiera de los dos que es el max entonces si t.type es int y el type es un float es decir el máximo y esto si se dan cuenta es la la parte si regreso un poco atrás una parte del ampliar este es la misma pregunta si t es entero y w es float entonces tengo que agregar el cast entonces eso es lo que estoy haciendo acá entonces si t1.type es entero y type general es float necesito hacer el cast de forma explícita entonces ¿qué hago? genero un nodo temporal le agrego el t ¿verdad? para que sea un t algo y creo esta variable que va a tener el temporal por ejemplo un t1 el float que sería el cast y la dirección que la dirección podría ser un número podría ser dependiendo de donde vaya ¿verdad? y el enter para poder concatenar esta dirección ¿verdad? eso sería para el a1 pero además también lo tengo que hacer para el a2 ¿qué es lo que sucede? que ahora tengo que hacer la comparación de la segunda parte t3 que sería e2 ¿verdad? t3.type es igual a int y además que el tipo sea float el tipo máximo por decirlo de esa manera entonces si es de esa forma entonces creo el nodo temporal le agrego la t y hago la ampliación es decir puede ser también de una ¿verdad? porque como no se van a ejecutar los dos solo es uno de lo que yo tenga ¿verdad? que en este caso voy a poner otro ejemplo por ejemplo un 10 entonces pero aquí me estoy refiriendo de 1 y aquí me estoy refiriendo de 2 por eso son 2 entonces como les digo todo esto yo lo puedo abstraer y crear una función lo pueden hacer y como la función que está en el libro ¿verdad? entonces ya teniendo esa forma de ampliar que no necesariamente va a ejecutarse solo va a ejecutarse cuando yo tenga por un lado un int y por otro lado un float y en ambos casos solo cuando eso suceda si los dos son int no hace nada si los dos son float no hace nada ¿verdad? solo es cuando tengo un tipo que sea menor ya sea del lado izquierdo o ya sea del lado derecho por eso lo hago 2 veces pues cuando eso suceda entonces yo ya tengo esto con el código de la conversión si no he hecho la conversión no tiene nada no hay ningún problema aunque lo concatene porque lo voy a concatenar más abajo no pasa nada ¿verdad? estoy concatenando nada ¿verdad? un string vacío entonces continuo lo normal era que iba a agregar una nueva dirección le agrego la T por ejemplo un T3 un T2 y ahí entonces genero el código que sería por ejemplo la dirección que sería por ejemplo T1 sería igual a la dirección de T1 que podría ser un número el signo por ejemplo y lo otro ¿verdad? y el Enter pero ahora lo que estoy haciendo es agregándole al código E1 punto cod E2 punto cod concatenado ahora sí como dice el libro más la parte de la ampliación concatenado con el código aquí va a depender si hay o no ampliación ¿verdad? para concatenarlo y eso entonces va a ser todo mi código todo esto ¿verdad? ese va a ser el nuevo cod que va a ascender en el árbol entonces finalmente yo tengo el T0 que voy a crear con el constructor el address que sería el T en este caso T1 el código que sería todo lo acumulado ¿verdad? si hay varios al T aquí el tipo y acuérdense que es type es el máximo es decir si aquí por ejemplo hubiera un float entonces T1 sería float tipo float estudiando tipo a mis temporales y la anchura ¿verdad? para verificar si todavía hubiera un tercer tipo por ejemplo y quiero ampliarlo aún más ¿verdad? pero en este caso no porque solo hay dos mi tipo float entonces ya de esta manera entonces yo ya terminaría la parte de mis acciones para para poder manejar esto ¿ok? entonces véanlo en la ejecución estoy tomando esto este 2 más 3 permítanme se lo voy a borrar entonces la expresión va a empezar si lo queremos escribir sería un 2 un 3 aquí el más ese más lo tengo que multiplicar con otra suma que sería 1.8 un 4 esto sería una suma otra vez esto es una multiplicación y esa multiplicación va a ser con esta suma y esto es una división entre ellos dos ¿ok? ahí tengo mi árbol entonces de hecho todo empieza por acá entonces T1 es 2 más 3 ¿verdad? luego se da cuenta que aquí este es un float y este es un int ¿verdad? entonces ¿qué es lo que tiene que hacer? pues básicamente lo que está sucediendo es que aquí E que está produciendo un E1 más E2 resulta que este es un float y este es un int ¿verdad? entonces tengo que definir quién va a ser el máximo de esto y esto es en el código anterior hasta acá entonces tipo ahorita está vacío anchura está con cero T1 me estoy refiriendo a este ¿verdad? si la anchura de T1 que de hecho la anchura aquí es 8 y la anchura de este es 4 ¿es mayor que 4? está preguntando ¿verdad? si 8 es mayor que 4 si es mayor entonces ahora el tipo que es el que va a ascender que es por decir este va a ser igual a float y la anchura tiene que ser la anchura del float ¿verdad? entonces ya estoy definiendo quién va a ser el valor que va a ascender pero para poder hacer eso entonces yo ya vengo acá tengo que hacer la parte del cast ¿sí? entonces ese es el caso en el cual T2 mejor dicho T3 que sería E2 ¿verdad? este es entero entonces entra esta parte T3 type es entero ¿sí? y además el tipo máximo que ya lo acabo de calcular es float entonces si se cumple entonces ¿qué tengo que hacer? agregar un T algo dependiendo en qué número vaya con el cast de float con T3 que sería con el valor de 4 ¿verdad? eso es lo que está sucediendo acá entonces T2 es el float de 4 por eso lo está poniendo en esa línea ya teniendo ese float entonces yo ya puedo hacer la suma acuérdense que esta suma ahorita es de tipo entera un int y ahora estoy definiendo esta suma como un float ¿verdad? entonces ahora sí ya lo puedo sumar 1.8 y aquí lo más importante ¿verdad? tengo que jalar la dirección no el el 4 ¿verdad? sino que este 2 que era float 4 entonces ahora ya estoy jalando este T2 ya agregué ¿se recuerdan? esta es esta variable ¿verdad? entonces ahí sí aparece concatenada cuando no lo necesite simplemente está vacío ¿verdad? no hay ningún problema luego entonces tiene que ascender ahorita de hecho hizo esto luego hizo esto y ahorita tengo que ascender con estos ¿verdad? y aquí pasa otra vez lo mismo aquí hay un INT y aquí hay un FLOAT solo que ahora está al revés antes era FLOAT e INT entonces ahora el INT está del lado izquierdo ¿verdad? entonces ya hice esta parte el máximo ya sé que por ejemplo aquí T1 ancho o anchura es mayor que T3 resulta que no porque lo que está preguntando es que si 4 es mayor que 8 entonces no sucede eso por lo tanto se va el ELSE y el ELSE lo que dice es agarra el tipo de T3 que sería E2 que sería esta F ¿verdad? entonces ahora ya me paso con esta parte voy a todos modos cuando entremos al otro voy a borrarlo ¿verdad? entonces solo traten de verlo acá en la parte esta agarra lo primero porque es T1 que sería E1 es igual a int lo voy a poner acá y además el tipo máximo es float yo acabo de calcular que es float porque este es el que va a subir ¿verdad? es el más grande por la anchura entonces agrego la parte del float que sería grabado en este Weven y luego entonces yo lo concateno hasta abajo por lo tanto hago la tercera línea bueno cuarta T4 es igual a float de T1 ¿se recuerdan? porque estoy haciendo esto que está ascendiendo este tipo entero pero lo tengo que ampliar y yo ya sé que se llamaba T1 entonces por eso es un float de T1 T1 está acá ¿verdad? entonces ahora ya es un float para que este tenga tipo float la multiplicación que es esta T5 es igual a T4 que sería el de T1 ampliado multiplicado por T3 ¿verdad? que T3 es el del lado derecho que era este ¿verdad? T3 entonces ahora ya está luego hago la parte del 5 más 7 que sería esto que está ascendiendo ¿verdad? aquí los dos son int entonces como los dos son int este sigue diciendo tipo int por lo tanto este si se dan cuenta no tiene un float pero sigue teniendo el tipo int y de último va a ascender estos dos ¿verdad? pero tengo un tipo float tengo un tipo int ¿quién es el más pequeño? el del lado derecho el máximo sería float entonces aplica en la aplicación del lado derecho el T3 ¿verdad? T3 punto si regresamos T3 punto type es igual a int sí y además el tipo que sería type es un float también se cumple por lo tanto agrego la parte del float entonces estaría haciendo esto T7 es igual a float de T6 es el que acabo de calcular ¿verdad? de este y ahora entonces ya sé que cuando lo haga la división te va a ser T5 dividido T7 los dos van a ser tipo float y luego T8 también es de tipo float ¿verdad? entonces por si empieza a subir más el árbol ¿verdad? pero aquí ya no subió más ¿ok? entonces eso es lo que tiene que hacer y lo está haciendo bien ¿verdad? y al final de cuentas mi código de tres direcciones lo está con catenando ¿se recuerdan que eso lo hicimos de esta forma? ¿cómo me doy cuenta? porque hasta el final hay un enter y el orden y esto tal vez lo más importante haberse dado cuenta de este T2 ¿verdad? en realidad el T2 es un número 4 pero que está siendo ampliado hacia un float y que eso es una referencia a él este también ¿verdad? el T1 el T1 era un entero pero como ahora lo voy a multiplicar ¿verdad? con la parte del T3 entonces lo tengo que ampliar ¿verdad? hago referencia a ese T1 y este T6 que este T6 es la suma de dos enteros que van a ser ampliados a un float porque después ese T7 lo voy a va a ser como la parte de abajo de la división para T8 ¿verdad? entonces ¿cómo sabemos eso de la parte de la dirección? y eso todavía no se los había dicho ya hice la parte de la ampliación que era el código ¿verdad? en ambos lados ya sea en A1 o en A2 pero lo más importante es hacer esto estoy modificando a la instancia de mi clase ¿verdad? T1 address y eso está sucediendo antes de concatenar el código entonces no hay problema ¿verdad? entonces T1 address es igual a que es el nuevo el que está teniendo el float o T3 address es igual a que está obteniendo el nuevo temporal lo estoy sustituyendo por lo tanto cuando lo agarre aquí abajo cualquiera de estos si es que se amplió ya trae modificado quien es el nuevo temporal ¿verdad? para que haga la referencia entonces cuando estoy creando de nuevo mi nuevo temporal que si va a ser va a servir para la operación para esta que no sé cuál va a ser va a ser una suma una resta una multiplicación una división entonces ya trae cualquiera de los address cambiado si hubiera un cast ¿verdad? y si lo hubiera lo cucatenó acá ¿verdad? antes de haber generado el código llamémosle general que es el de la suma o el de la resta multiplicación o división ¿verdad? entonces ahí yo estoy generando mi código entonces cuando creo mi objeto ¿se recuerdan? A que sería este bien otra vez borrémoslo para que esté más claro este A es esta A este código ya es el código final type sería el type que aparece arriba o el anterior y el width también el que aparece arriba ¿verdad? entonces acuérdense que todo está dentro de la misma función entonces si subo este type es el que está hablando y el width ¿verdad? esos los generé ahí entonces todos juntos los cuatro entonces ya los creo como una instancia de mi clase tag y eso entra entonces a T0 eso me va a ayudar por ejemplo para empezar a subirlo en el caso del ejemplo para que sepa que cuando voy a hacer una multiplicación de de T4 con T3 vaya a suceder porque acabo de hacer una ampliación de T1 ¿verdad? porque T1 traía un entero entonces se hace de esa forma ¿verdad? incluso se dieron cuenta que es donde estoy haciéndolo ¿verdad? aquí ¿qué tendría que haber hecho? este T4 originalmente era T1 ¿verdad? ese era el address pero como pasó por el por la parte de la ampliación entonces el T1 perdón T1 punto address fue modificado por el A ¿sí? y ¿quién era el A? T4 el nuevo A ¿verdad? del del cast entonces por eso ahora ya no trae T1 no trae T4 ¿verdad? entonces así hago la referencia de ese cast que se hizo de forma explícita ¿verdad? entonces ya no hay problema entonces aquí T5 que es el nuevo que estoy generando es el T4 que acabo de generar por el T3 ¿verdad? ¿cómo doy cuenta que si le estoy agregando uno adicional? porque los números están siendo alterados ¿verdad? es un T4 antes todo iba normal por ejemplo si no pasa nada si es del lado derecho por ejemplo siempre es el menor el mayor si no hubiera pasado nada entonces por ejemplo T1 es igual a 2 más 3 ¿verdad? T2 va a ser igual si hubiera sido entero ¿verdad? 1 más 4 T3 es igual a T1 por T2 a lo que me estaba refiriendo era el orden ¿verdad? es un orden ascendente siempre y cuando aquí eso no está sucediendo es porque estoy agregando una instrucción del código tres direcciones incrustada entre el comportamiento de T3 y T5 ¿verdad? entonces como acabo de incrustar ese flow a T1 le ya estoy llamando T4 entonces altero porque aquí hubiera sido T1 normalmente por T3 eso es lo que tendría que haber tenido esta instrucción pero estoy sustituyendo el T1 por T4 porque hice esto ¿verdad? entonces ahí ya tengo aunque esto no esté de forma ascendente eso no importa lo está haciendo correctamente porque está haciendo el cast de ahí si se dan cuenta no pierde el hilo llamable conductual del T entonces T6 ya 5 más 7 ya sería lo otro ¿verdad? ahora si el float o el cast está del lado derecho ahí no hay tanto problema ¿verdad? porque si está del lado derecho si va en ese orden genera el T7 en vez de ser T6 entonces aquí era T5 antes tendría que haber sido T5 dividido T6 antes pero como le incrusté la parte del cast entonces es un T7 entonces ahora en vez de T6 ahora es T7 entonces ahí no hubo problema ¿verdad? ahí si no se mira diferente ahora aquí si se mira diferente pero es por eso porque era el float era del lado izquierdo ¿ok? ¿alguna duda con esto? ¿está claro para todos? ¿sí? bueno entonces ¿y alguna duda con el código? sí de hecho esa es la idea que ustedes lo implementen ¿verdad? entonces como les digo yo lo puse aquí todo seguido porque no se los quería mostrar a ustedes ¿verdad? pero igual aquí viene la abstracción del max sería esta parte esta sería la abstracción de la ampliación ¿verdad? y abajo sería la parte de la concatenación si es que estoy concatenando porque acuérdense que puedo estar o imprimiéndolo directamente o estar generando mi árbol para que mi árbol tenga en cada uno de los nodos mi código de tres direcciones ¿verdad? que eso en el libro también se los menciona ¿verdad? que eso también sin ninguna duda seguimos ¿qué pasa cuando hay sobrecargas ya sea de funciones o operadores? pues la sobrecarga puede tener diferentes significados ¿verdad? se resuelve cuando se determina un significado único por ejemplo la regla de síntesis en el cual yo voy a tener por ejemplo si f puede tener los tipos desde si que va a generar un ti para si desde 1 hasta n ¿verdad? además me está diciendo de que si y sj son diferentes igual que ij y además tengo un x que es de tipo sk ¿verdad? para esos k que van desde 1 hasta n entonces lo más importante es que la expresión f de x tiene el tipo tk ¿verdad? entonces esa sería la síntesis de esa sobrecarga ¿ok? esta tarea no es entregable no necesito que me la que me la dé pero así necesito que la hagan para estudiar ¿verdad? siempre en grupo porque me interesa que entre todos puedan generar ese conocimiento si hay alguien que sabe un poco más pues entonces se lo traslada a sus demás compañeros y necesito que expliquen otra vez como hicimos la semana pasada las figuras solo que ahora son otras 616 y 619 una se refiere a la inferencia de tipos de funciones polimórficas acuérdense que la parte de polimorfismo no lo vamos a utilizar la parte de unificación sería el 619 es el otro toda la parte de clases no lo estamos implementando ni lo vamos a implementar en los proyectos eso está ya fuera del contenido de compiladores 2 entonces pero si necesito que lo vayan viendo ¿verdad? tal vez eso les va a dar un poco más de abstracción precisamente para hacer cualquier cosa máximo en grupos de 3 ¿verdad? ustedes reúnanse traten de decir que es lo que hace 616, 619 ya cuando lo tengan junto pues se lo reparten y eso les va a servir por ejemplo si vienen el examen ¿verdad? entonces recuerden esto no es entregable ese es el algoritmo 616 y ya ustedes si tienen ahí el libro en español pues ya buscan ese todos tienen el mismo número figuras algoritmos ah y es algoritmo no figura el algoritmo 616 que se refiere a esa parte de la inferencia y el 619 ¿verdad? de hecho ahí les explica pero lo que pasa que yo necesito que lo entiendan entonces cualquiera de los dos ya podría explicarlo ¿verdad? ahora este si es individual es la primera parte de la tarea 6 van a suponer que una función va a ampliar cualquier tipo de jerarquía no solamente la que hemos estado manejando de IntiFloat ¿sí? entonces lo que necesito es de que agreguen precisamente a su a su esquema de traducción por ejemplo esto dice que c y d son caracteres s y t son enteros cortos son shorts y j son enteros y x es flotante ¿verdad? entonces de hecho hay cuatro tipos no solamente dos entonces por ejemplo aquí s es un short y esta c es un carácter entonces hay que ver por ejemplo la parte del árbol para ver a cuál tipo es el que va a tener x por ejemplo luego entonces y es igual a s más c otra vez un short y un char tiene ese mismo tipo ¿verdad? la y otro sería esta x que va a ser igual a s más c otra vez ¿verdad? este sería un short este sería un char pero lo va a multiplicar con un t ¿verdad? que t es también un short lo voy a poner short es un char es un short y d es un char ¿verdad? es para ver qué tipo es el que va a tener x esa es la primera parte esa sí es individual porque la segunda parte ya tiene que ver ya tiene que ver con la parte de flujos de control ¿ok? entonces pasemos al inciso 6.6 del libro que sería el flujo de control en cuanto al flujo de control a lo que se refiere es cómo generamos el código de tres direcciones de este flujo de control entonces empecemos primero por las expresiones booleanas estas están compuestas por los operadores booleanos or, and y not y se utilizan primero para alterar el flujo y también para calcular los valores lógicos ¿verdad? de estos mismos de hecho necesito tener esta producción ¿verdad? que sería ese valor booleano o expresión booleana que le voy a llamar b que puede producir un b o b o puede producir un b y e perdón b y b o puede producir una negación de b o dentro de paréntesis porque acuérdense que es una expresión también puedo tener dentro de paréntesis b además la parte relacional entre una expresión y otra expresión ¿verdad? por ejemplo que a sea o que 5 sea mayor que 3 entonces me va a devolver si es falso o verdadero ¿verdad? entonces por eso está con e rel e rel va a tener todos los operadores relacionales que yo tenga o al final puede ser un true o un false si es que estoy manejando el tipo de acto booleano ¿verdad? de lo contrario sería como lo trabaja c por ejemplo un 0 y un 1 ¿ok? entonces ya teniendo la parte de las expresiones booleanas yo ya puedo entonces trabajar precisamente con la parte de mis instrucciones de flujo de control en este caso pues puedo utilizar estas producciones llamémosle subdramática que va a tener ahora sí un if b acuérdense el b es cualquier valor booleano tratar de anteriormente y si eso es verdadero entonces ejecuto ese 1 ¿verdad? si es un if else si este b es verdadero ejecuta ese 1 del contrario ejecuta el conjunto de instrucciones ese 2 ¿verdad? en el libro solo trabaja el if el if else y el while el tercero sería el while también es una condición y que va a ejecutar ese 1 si se dan cuenta este es muy parecido a este la diferencia es que ese if cuando termina ese 1 se tiene que salir continúa en cambio cuando este termina vuelve a regresar esa es la única diferencia entre un if y un while entonces a nivel de flujo de control es hacia donde envío estas etiquetas ¿verdad? o estos saltos aquí etiquetas voy a enviar esos saltos esa sería la diferencia que es a nivel ya un código un poco de más bajo nivel por supuesto entonces para eso necesito un código de código de cortocircuito lo que pasa es que acuérdense que yo lo que voy a manejar son etiquetas y voy a estar saltando en esas etiquetas ¿verdad? entonces básicamente es un salto el cortocircuito ¿verdad? que es traducido por la expresión booleana ¿verdad? normalmente utilizando la cláusula goto entonces ya sea un if ya sea un while yo lo que hago son saltos ¿verdad? pero necesito saber a dónde voy a saltar y de hecho eso es lo que tenemos que generar por medio de las expresiones booleanas y por medio de ya sea mi if y mi while si es que solo estoy manejando esos dos ¿verdad? entonces veamos algunos ejemplos acá empecemos con el if ¿verdad? entonces en el if acuérdense que yo voy a tener un b.code que sería la parte de la expresión booleana entonces en algún momento yo puedo tener los valores true o puedo tener los valores false ¿verdad? si es true entonces tengo que saltar a mi etiqueta generada por el true y si es false brinco a mi etiqueta marcada por el false ¿verdad? de forma conceptual ¿verdad? porque aquí vamos a ver que hay un par de cosas que hay que generar por ejemplo el next eso sí lo genera cuando está manejando el if y el else entonces otra es lo mismo el code que genera o true o false cada uno de ellos sus propias etiquetas pero como estoy manejando un else por decirlo de esa manera entonces ahí tengo esta parte ¿verdad? un voto hacia ese next es decir un salto adicional para poder pasar de lo falso a cero verdadero ¿verdad? entonces si uno de los dos no se cumple ¿verdad? por supuesto entonces yo tengo que hacer ese salto adicional que en el anterior no lo tenía ¿verdad? ¿se recuerdan? yo les dije en el if lo único que va a hacer es saltar al siguiente de hecho aquí lo estoy haciendo en el if else y en el while la diferencia que esa instrucción que estaba en medio no va a saltar hacia el next sino va a saltar a una etiqueta que estoy creando desde arriba que se llama begin por ejemplo que donde está el código si es true se pasa para acá si es false se pasa para acá pero cuando termine la parte del true lo que hace es volver a regresar al begin para volver a preguntar entonces es lo mismo como estoy trabajando la parte del if ¿verdad? entonces esto es la parte conceptual ¿verdad? a nivel de código que voy a hacer entonces en primer lugar necesito manejar precisamente toda la parte de las reglas semánticas aquí no las estoy tomando como acciones porque acuérdense los esquemas van a tener normalmente corchetes entre cada uno de ellos déjenme aquí como solo estoy diciendo de una manera conceptual pues entonces son reglas semánticas dentro de una definición dirigida por la sintaxis ¿verdad? entonces por ejemplo enfoquémonos a la parte del if entonces ese produce un if con la verificación de una expresión booleana y debe tener un conjunto de instrucciones ese uno después que sería el mismo ese ¿verdad? entonces tengo que poner que b true va a generar una nueva etiqueta ¿sí? para poder hacer el salto b false va a ser igual al s1 next ¿verdad? en general va a ser igual también a s next el salto de este if y el s code ¿verdad? va a ser lo que me traiga la expresión booleana el b code generado con la etiqueta del b true ¿sí? y concatenado con el código de s1 que s1 es todas las instrucciones que va a tener adentro del if ¿verdad? entonces ¿qué es lo que estoy haciendo? precisamente si regresamos es precisamente la parte del if ¿verdad? entonces tengo el b code hasta arriba tengo la etiqueta que en algún momento tengo que generarla ¿verdad? dependiendo si es por ejemplo si es verdadera esa es la que me interesa en cambio el b false es como es como que si fuera un el pero aunque no está de forma explícita ¿verdad? es como continuar ¿verdad? entonces es ese s1 next ¿verdad? cuando sea false y de ahí viene la parte del s1 code ¿verdad? entonces enfoquémonos primero en este de ahí podemos ver el while entonces ¿cómo sabemos qué es lo que traemos en esta parte? ya tenemos esto de punto code de hecho tuvo que haber pasado primero por la expresión booleana se recuerdan que aquí hay un paréntesis que lo que hace es una presencia de operadores que va a ejecutarlo primero entonces antes tuvo que haber sido ejecutado b ¿verdad? leído dependiendo qué es lo que tenga b entonces en algún momento yo ese b lo tengo que devolver ¿verdad? entonces pasémonos a lo que va a devolver esas expresiones booleanas y de hecho es esto entonces por ejemplo si estoy tomando perdón ya me pasó o no me pasó entonces como les estaba diciendo lo que tenemos que ver es que lo que va a generar b en un momento tiene que dejar un código ¿verdad? entonces ese código de hecho está acá tengo una producción por ejemplo si yo entraría a un b1 o b2 ¿verdad? cualquiera de los dos que fuese verdadero entonces lo primero que tengo que hacer es que b1 true va a ser igual a b true b1 false significa que voy a tener una nueva etiqueta ¿sí? luego b true 2 ¿verdad? va a ser igual a b true muy parecido a este que está acá y luego b false o b2 false va a ser igual a b false si se dan cuenta la única diferencia es cuando uno de esos pues es falso entonces cuando este b1 es falso yo tengo que verificar que sea el b2 ¿verdad? en cambio si b1 es verdadero de hecho simplemente avanzo ¿verdad? entonces ¿qué va a generar de código? el código el código va a ser b1.code lo que traiga b1 ¿verdad? además la etiqueta del false ¿verdad? aquí lo tuve que haber tenido de alguna manera ¿verdad? cuando estoy creando la etiqueta ahora en vez de temporales voy a estar creando etiquetas ¿se recuerdan? en el código anterior lo que estoy generando son los t1 t2 t3 ahora puedo empezar a generar etiquetas ¿verdad? las etiquetas ya ustedes las van a definir pueden ser incrementales pueden tener incluso un nombre para poder identificar un poco más claro precisamente el código que están generando ¿verdad? pero es como ustedes gusten ¿verdad? ustedes deciden de hecho lo que generen va a depender también de la sintaxis que se va a manejar por ejemplo en el código de tres direcciones ¿verdad? entonces si no hay ninguna restricción en cuanto a las etiquetas ustedes deciden cuál va a ser la mejor forma ¿verdad? entonces y luego para agregar el código de B2 ¿verdad? entonces lo que estamos agregando precisamente es una etiqueta intermedia para que haga cualquier salto dependiendo de lo que se va a ejecutar ¿verdad? entonces veamos solamente esto de ahí podemos ver cualquiera de los anteriores regresemos a la parte de de lift que es lo que nos interesaba entonces si se dan cuenta aquí tenemos el B.code concatenado con el label de Btrue concatenado con el S1 ¿verdad? entonces de esa manera yo puedo empezar a generar mi código de tres direcciones en cada uno de ellos lo que va a variar por ejemplo en las expresiones booleanas es de que ¿dónde hago el salto? por ejemplo cuando los dos tienen que ser verdaderos entonces mi salto lo hago desde el inicio porque no necesito que sea falso para saltar aquí si tengo que saltar aunque puede ser verdadero entonces tengo que saltar a esa nueva etiqueta ¿verdad? porque va a ser un ant caso contrario por ejemplo una negación entonces si se dan cuenta de aquí b1.true es igual a bfalse o b1.false es igual a btrue y el código es el mismo simplemente lo estoy negando ¿verdad? en la parte relacional que sería esto si se dan cuenta lo que vamos a generar es un if y eso es algo extraño ¿verdad? es como que se voy a hacer una referencia a las producciones anteriores pero en realidad solo es el código que se está generando a partir de esa parte relacional entre 1 y e2 ¿verdad? entonces veamos que es lo que hace por ejemplo un relacional imaginémonos por ejemplo que fuese que vamos a traer valores por ejemplo si 8 es mayor que 12 por ejemplo ¿sí? entonces de hecho lo que va a pasar es que bcode es igual a e1.code concatenado con e2 ¿verdad? luego entonces genero la parte del if acuérdense que si son números eso está vacío ¿verdad? no hay nada o sea simplemente lo concateno ahí lo que me va a servir es por si hubiera algo más en e1 o en e2 ¿verdad? de lo contrario lo que me interesa es esto el if lo estoy generando comparte el código de tres direcciones e1.address que es el 8 ¿verdad? el operador para exponer que sería mayor que este 12 y cuando eso suceda yo me voy a la parte del vtrue ¿sí? ¿y qué es lo que me vuelve vtrue? es lo que voy a empezar a subir para ver que es el salto que voy a hacer ¿verdad? entonces pero eso lo voy a tener después también voy a concatenar que que pasa si es lo contrario ¿verdad? un goto a b false ¿verdad? esto se puede hacer de varias maneras porque yo puedo por ejemplo poner en vez de un if un if false por ejemplo que eso también el libro lo menciona más adelante porque aquí lo que estoy haciendo son dos saltos en realidad no necesito hacer dos saltos tengo que saltar cuando sea verdad cuando sea falso por ejemplo y cuando sea verdadero simplemente voy a la instrucción no necesito dos goto pero aquí lo está poniendo los dos goto como tal ¿verdad? o sea no necesariamente lo está optimizando ¿verdad? yo puedo empezar a hacer esa reducción de gotos para hacer más eficiente el código ¿verdad? pero aquí lo está poniendo completo es decir si es verdadero salta a la etiqueta verdadero si es falso salta a la etiqueta de falso ¿verdad? cualquiera de los dos ¿cómo voy a tener entonces esos? con la generación de este ¿verdad? si es verdadero salto a la etiqueta de true si es falso salto a la etiqueta de false ¿verdad? entonces pero eso es a nivel interno porque cuando yo llegué a un if en realidad si se dieron cuenta no tengo no tengo generado como código de dirección un if ¿verdad? sino que eso lo voy a traer el becode ¿ok? entonces porque si se dieron cuenta yo solo estoy solo estoy concatenando la parte del becode la parte de la etiqueta con o sea true y la parte del s1 code ¿verdad? ¿dónde está el if? tiene que estar metido dentro de la parte de becode ¿verdad? dependiendo que es lo que sea ese if ¿verdad? entonces en cualquiera de ellos ya sea que tenga lo mínimo acuérdense que el árbol lo que va a jalar es el nodoja y el nodoja va a ser o falso o verdadero cualquiera de estos dos entonces en cualquiera de esos dos de hecho yo estoy generando esa etiqueta ¿verdad? el de true y el de false entonces goto hacia algún lado ¿verdad? entonces no sé si hay alguna duda con esto podemos ya hacer algunos ejemplos si se dan cuenta y va a hablarles un poco todo por ejemplo este tengo un if que va a tener no solamente relacionales adentro de la condición sino también la parte de un and ¿verdad? entonces esa sería mi instrucción lo que tengo que hacer es traducirlo ¿verdad? voy a manejarlo por cada uno por separado porque acuérdense cuando empiece a ascender en el árbol de hecho eso es lo que va a hacer ¿verdad? entonces eso se va a convertir en esto entonces si quieren empecemos con la primer parte primero verifica si quieren lo hubiéramos copiado aquí para que para que estés más cerca y no está regresando lo voy a poner aquí arriba la instrucción es if x menor que 100 o x mayor que 200 y x diferente de y y y si eso todo eso es verdadero x es igual a 0 ¿verdad? entonces acuérdense que todo va leyendo con la parte de los paréntesis por lo tanto empieza a crear el árbol el árbol lo que dice es primero la parte del x menor que 100 y de hecho lo que va a generar es precisamente eso la parte del if x es menor que 100 si eso sucede goto L2 que es el verdadero ¿verdad? el L2 el verdadero para x es igual a 0 de lo contrario salte a L3 ¿sí? para poder verificar ¿verdad? esto es cuando esto es verdadero y esto es cuando es falso lo único que como cuando es falso por ser un o yo puedo verificar que si la segunda parte sea verdadera porque si es verdadera también podría saltar a L2 ¿verdad? entonces esa es la etiqueta que se generó ¿verdad? el L2 para verdadero y el L3 para el falso ¿verdad? el L2 entonces ejecuta x igual a 0 en código de tres direcciones está directo no hay nada más está simple también tengo el L3 que el L3 está acá que sería el falso si es falso x menor que 100 entonces lo que tengo que verificar es si x es mayor que 200 ¿verdad? entonces lo verifico si x es mayor que 200 entonces si es verdadero vaya a L4 ¿por qué no estoy yendo a L2? porque acuérdense que por presencia de operadores tengo que ejecutar esto ¿verdad? entonces por eso me voy a L4 para verificar no solamente que x sea mayor que 200 sino que también x sea diferente de y ahí viene lo otro x es diferente de y si esto es verdadero es porque ya pasé por los dos verdaderos por lo tanto ahí sí tengo que ir a L2 a L2 que es la instrucción de x igual a 0 en la parte llamémosle el else de cada uno de ellos es decir cuando sea falso esto es cuando sea falso y esto es cuando sea falso no son de recuperación como lo hizo L3 sino que es para continuar eso la parte de continuar desde el principio tendría que haber generado el L1 por eso si se dan cuenta empiezo con L2 entonces ya sea que cualquiera de estos dos se va a saltar hacia acá para poder continuar ¿verdad? no hizo la asignación de x igual a 0 ¿verdad? entonces así es como vamos generando nosotros nuestras etiquetas y haciendo los saltos pero si se dan cuenta hay gotos redundantes ¿verdad? en esta generación hay muchos gotos que yo pude haberme ahorrado lo que pasa que mi código está así o sea si se dan cuenta hay un goto por la parte verdadera y hay un goto por la parte falsa ¿sí? o sea tendría que modificar esta parte para que eso pueda verse no tan redundante entonces la técnica es pasar de un código a otro en vez de utilizar un if yo puedo utilizar la instrucción if false considerando la condición falsa evitando así uno de los dos saltos ¿verdad? entonces esa es la traducción simple por ejemplo si x es mayor que 200 x es igual a 100 entonces solo es para poder traducir todo esto ¿verdad? es un poco más sencilla solo es para que puedan ver ustedes los dos gotos entonces si x es mayor que 200 entonces que salte al e4 pero el e4 es la instrucción de lo contrario que salte agotó el e1 el e1 tendría que estar más adelante ¿verdad? sería como quien dice el salto precisamente de un false ¿ok? entonces lo primero que había que hacer era cambiar ese if a un if false es decir si x no es mayor que 200 que se salte al e1 el e1 debería estar más adelante ¿verdad? entonces que salte al e1 de lo contrario que no haga nada porque de hecho el compilador va línea por línea ejecutando entonces viene con la siguiente línea ¿verdad? entonces ya el e4 es igual a x igual a 0 ¿por qué le estoy poniendo etiqueta aunque no haga ningún salto? lo que pasa es que acuérdense que puede estar anidada ¿verdad? las expresiones booleanas podrían estar así entonces de cierta manera esta es la instrucción final pero si la condición es llamémosle más compleja entonces van a haber varios que van a estar saltando al e4 ¿verdad? por eso es de que siempre se le coloca entonces aquí la clave es simplemente verificar si sea falso para ahorrarnos un poco la parte de los gotos ¿verdad? entonces ya regresando con la expresión más grande habíamos dicho que primero verifica si es menor que 100 eso salta el e2 cuando sea verdadero salta el e3 cuando sea falso pero en el e3 todavía puedo por decir así salvar la ejecución solamente si los otros dos fuesen verdaderos si x es mayor que 200 entonces pasa el e4 para verificar la tercera condición o segunda de la segunda parte que sería que x fuese diferente de y entonces si eso sucede ahora sí salto el e2 al mismo del principio ¿verdad? porque como es un o puede saltar a cualquiera de esos entonces del contrario salte al e1 cualquiera de esos dos van a saltar al e1 que sería no hago nada sino que simplemente me salto ¿verdad? ¿cómo quedaría de la otra forma? viene la parte si x es menor que 100 salte al e2 para hacerlo directo ¿verdad? porque eso lo voy a volver a utilizar entonces por eso es la cuestión y el e1 que es lo que está hasta afuera entonces es lo que va a continuar ahorita está vacío entonces la diferencia es en este en el eFALSE que x sea mayor que 200 estoy haciendo lo contrario ¿verdad? entonces si eso no sucede simplemente se va a saltar ¿verdad? porque entonces realmente si fue falso o sea x es menor que 200 pues se salta si no se salta significa que va a pasar a la siguiente instrucción entonces se salta para acá sin hacer un goto a esta instrucción porque de hecho ni siquiera tiene etiqueta es simplemente porque no hizo el salto aquí otra vez y FALSE quiere decir que es lo contrario cuando x por ejemplo estoy verificando que sea igual a y entonces salto hasta el e1 es decir me salto la sentencia pero si x es diferente de y porque ese es el y FALSE significa que no fue verdadero entonces simplemente continúe en la siguiente instrucción tal como dice acá ¿verdad? bueno aquí no dice el goto por ser verdadero verdadero de falso ¿verdad? tengan cuidado con esa con esa verificación entonces si el segundo también fue verdadero se salta el e1 pero si fue falso de falso ¿verdad? realmente cuando si sea verdadero cuando x sea diferente de y entonces va para esta siguiente instrucción sin haber hecho el salto explícito a este l2 sino que se va en un x0 ¿verdad? entonces y esos serían los dos códigos ¿cuál es más eficiente? el del lado derecho ¿verdad? entonces si no hay diferencia en cuanto a esa parte ¿verdad? esto mismo nosotros lo podemos conducir precisamente a los valores booleanos y los códigos de salto ¿verdad? en todo caso es la unión precisamente de esas dos de esas dos definiciones que acabamos de ver que es lo que nos va a producir ¿verdad? entonces por ejemplo una forma de manejar estas funciones de las expresiones booleanas es primero construir un árbol sintáctico ¿verdad? para las expresiones usando cualquiera de los siguientes métodos que es uno usar dos pasadas ¿verdad? en la parte de las dos pasadas es construir el árbol sintáctico completo para la entrada y después recorrerlo ¿verdad? recorrer el árbol en un orden por profundidad de esta manera nosotros vamos a calcular precisamente las transacciones de la regla semántica y la otra que sería otro de los métodos sería utilizando una pasada para las instrucciones entonces pero van a ser siempre dos pasadas para las expresiones ¿verdad? entonces por ejemplo se va a traducir imagínense un while entonces antes de examinar las instrucciones que van a ser ejecutadas pues hacemos precisamente la traducción de esta pasada entonces se realiza siempre la construcción del árbol sintáctico y posteriormente siempre haciendo el recorrido del árbol ¿verdad? entonces de hecho se puede hacer de las dos maneras que lo que está hablando es que en la anterior si se recuerdan habíamos impreso el código tres direcciones de forma directa es como incrustadas las acciones semánticas o podríamos haberlo concatenado para que eso al final tenga un código tres direcciones completo ¿verdad? como texto o puedo construir mi árbol y a partir del árbol pues empezar a generar este código de tres direcciones ¿verdad? la parte de cortocircuito se hace de esa manera pero nosotros podríamos trabajar por ejemplo con una técnica que vamos a ver después del parcial que es la parte de la técnica del parcheo de retroceso esa se ha estado implementando en los últimos semestres como una forma llamémosle diferente de manejar en vez del cortocircuito entonces es como retrocediendo y poder saber cuáles son los las etiquetas que se van a generar ¿verdad? entonces esas etiquetas se van a ir generando normalmente van a ser siempre incrementales y de esa manera poder saber quiénes son pero poco a poco se van a ir haciendo por eso se llama técnica de parcheo de retroceso porque es como que estuviéramos retrocediendo en cambio en esta se está manejando de manera directa ¿verdad? entonces yo ya sé que lo único que estoy haciendo es saltando a las etiquetas dependiendo si son falsas o si son verdaderas ¿verdad? entonces así es como manejaría los flujos de control ¿ok? entonces la hoja de trabajo para el día de hoy sería implementar la figura 636 637 en JSON dependiendo si nos iba a quedar un poco de tiempo nos queda más o menos una hora entonces yo creo que si nos puede dar tiempo no sé si prefieren mejor implementar esta parte de forma individual o prefieren hacerla en grupo el problema en grupo es de que ya estarían generando una porción de código para su proyecto para la parte del proyecto 2 entonces no sé si mejor prefieren que se haga individual ¿qué dicen ustedes? ustedes me dicen buen día igual que la otra podría ser todo el día no hay problema lo que pasa es que ya me está quedando poco tiempo ¿verdad? entonces no sé si les va a dar tiempo de hacerla si fuera en grupo pues sería más fácil porque la podrían hacer más rápido pero otra vez entraríamos a lo mismo ¿verdad? cada quien debería tener su propio código y para que no lleguemos a tener copias en los proyectos por eso sería la cuestión ¿verdad? entonces por el tiempo ustedes me lo pueden decir no hay ningún problema ustedes me dicen si quieren ahorita platicamos ya la parte administrativa si quieren terminamos la parte teórica sí de hecho les voy a subir ahorita vamos a platicar también del parcial entonces hablemos ahorita dentro de un momento de la hoja de trabajo que vamos a hacer la segunda parte de la tarea es utilizar la misma definición que estamos trabajando anteriormente solo que tenía solo el if y el while y ahora sería agregar dos que sería el do while y agregar el for ¿verdad? eso sería a nivel no de json sino que a nivel de la definición dirigida por la sintaxis a mano ¿verdad? entonces lo único que quiero es de que agarren este mismo esta misma definición que sería esta el while por ejemplo y que utilicen entonces un do while por ejemplo pues cómo quedaría la parte derecha de estas mismas reglas semánticas ¿verdad? entonces eso es lo que necesito que hagan para la siguiente semana eso ya es a mano ¿verdad? es la tarea la segunda parte de la tarea 6 ¿ok? entonces funciones teóricas pues aquí terminaríamos la clase de la tarea de la tarea de la tarea